Muy buenas noches, desde La Carrera, en una edición especial y ahora les voy a decir por qué. Porque tengo un amigo, Pedro Martínez, que va a colaborar también con nosotros de vez en cuando, quien nos ha hecho un especial de dos campos punteros en México, Mayacobá y Puerto Cancún. Pero primero tengo que agradecer algo a otro amigo, Agustín Pizá, que se ha encargado de gestionar todo este tema. Agustín, un gran y magnífico diseñador de capos que estuvo con nosotros hace muy poco. Recuerdan una entrevista que hicimos en el aeropuerto de Barajas. Nos han puesto en contacto con la plana mayor de Mayacobá y específicamente también en Puerto Cancún con el exprofesional del campo, Pancho Salazar, que ahora está jugando el circuito mexicano y además se dedica a temas de Real Estate, que espero cuente con él. Solo lo encuentran enseguida en redes sociales. Y Pedro, creo que tienes ahí una primera entrevista interesantísima con Carmen, que estoy deseando oír y las personas que nos acompañan también, estoy seguro. Volvemos ahora mismo, después de ella. Cuídense. Chao. ¡Gracias! 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 campo de golf, se da desde el proceso de planeación, no fue algo por casualidad, se concibió desde el inicio hacer un proyecto diferente, un proyecto innovador, en donde a través de los estudios que se hicieron de caracterización ambiental, pues se identificó en estos estudios ambientales, específicamente de vegetación, que bueno, había una zona ya en selva que estaban alterados y de ahí fue que se empezó a ver la posibilidad de hacer un proyecto diferente, un proyecto innovador a lo que se había creado o a lo que se estaba creando en la región y a nivel nacional y pues hasta internacional, realmente fue algo innovador, en donde se decidió que la infraestructura mayor se pusiera o se colocara en la parte que ya estaba alterada, Mayacobá está formado o inicialmente estaba formado por tres ecosistemas ambientales, la zona de selva que estaba parcialmente alterada, la zona de manglar y la zona de la duna y playa, de ahí fue que se decidió poner la infraestructura principal en la zona alterada, en la zona de selva e impactar lo menor posible en la zona de manglar y en la zona de duna, en donde se colocaron pues pocas habitaciones. Fue así como se creó y se autorizó el proyecto Mayacobá, además de los hoteles tenemos el campo de golf, el camaleón, que es un campo profesional de 18 hoyos, en donde también pues están involucradas una gran cantidad de prácticas sustentables, que pues también dan el reconocimiento a tener en el desarrollo Mayacobá pues todo lo que nos ha sido reconocido hasta el momento. Parte importante también del desarrollo Mayacobá es la creación de un sistema lagunar. Durante los estudios ambientales, específicamente los estudios geidrológicos se identificaron que había venas de agua que atravesaban, venas de agua subterránea que atravesaban Mayacobá y desembocaban por fracturas naturales al mar. De ahí fue que se pensó en tener un sistema lagunar, con estas características, tener un sistema lagunar artificial, ¿verdad?, creado por nosotros, pero que funcionara de manera natural, por las fuerzas naturales. Y esto se consiguió a través de un modelo matemático, una simulación hidrodinámica con estos datos que se obtuvieron, de corrientes, de cantidad de agua que fluía, se obtuvieron buenos resultados y fue que se creó el sistema lagunar de Mayacobá. Es un sistema lagunar de 25 hectáreas de superficie, si lo recorremos en botes son 13 kilómetros aproximadamente, de tal manera que tenemos y creamos un nuevo ecosistema. Ahora ya no tenemos tres ecosistemas en Mayacobá, tenemos cuatro ecosistemas y eso también ha llevado a incrementar los servicios ambientales que los ecosistemas en Mayacobá nos proporcionan. Mayor cantidad de fauna, ¿verdad?, no teníamos un sistema lagunar, ahora tenemos peces, tenemos una gran cantidad de aves, mucha fauna se ha llegado y lo utiliza como refugio, anidación y reproducción. Y bueno, hablando específicamente del campo de golf, también las prácticas sustentables que han llevado a los reconocimientos que tiene el campo de golf, también iniciaron desde el proceso de planeación del mismo campo. El campo de golf, el suelo del campo de golf tiene cierta compactación que lo hace prácticamente intermeable, de tal manera que no hay contaminación o no se permite la contaminación del subsuelo del manto freático, todo el agua se colecta y se envía a unos cárcamos y posteriormente se vierta a una zona de manglar, en donde está autorizada este vertimiento a la zona de manglar y este tipo de vegetación aprovecha los nutrientes que lleva el agua del campo de golf. También una parte bien importante del campo es que el pasto que tiene el campo de golf es una especie que tolera tanto agua dulce como agua salobre, entonces no es necesario que potabilicemos agua para el riego del campo, se extrae agua de pozo, se utiliza para el riego, esta especie es la paspalum vaginatum, la que utiliza el campo de golf, entonces utilizamos agua salobre y también utilizamos el agua dulce proveniente del agua tratada de la planta de tratamiento de todo Mayacobá, de tal manera que ahorramos energía y una gran cantidad de recursos porque no es necesario potabilizar el agua. Y encima se recicla el agua de todas las instalaciones hoteleras que tenéis, con lo cual doble función y mucho mejor para el entorno, para cuidar el entorno. Exactamente, toda el agua residual que se produce en todo el desarrollo Mayacobá va a una planta de tratamiento, una vez que esa agua sale ya limpia, ya que cumple con los parámetros establecidos con la normatividad, se regresa y se utiliza para el riego del campo de golf y de áreas verdes, entonces se cumple todo el ciclo. Y cuando llega el jugador aquí, ¿qué se encuentra? ¿Qué se encuentra de temas de naturaleza? ¿Cuántas especies de animales puede ver en el campo de golf? Mira, tenemos en todo Mayacobá 320 especies de vertebrados, como les decía, una gran cantidad de aves llegaron con la creación del sistema lagunar, peces, entonces el jugador cuando se interna en los diferentes ecosistemas de Mayacobá, porque el campo de golf está y se llama el camaleón, porque pasa por los diferentes ecosistemas, pasa por selva, pasa por el manglar, llega a la playa, al sistema lagunar. Se puede encontrar todo tipo de fauna, se puede encontrar aves, tejones, mapaches, venados, osos hormigueros, tusas, es decir, una gran cantidad de fauna que es posible ver y que le ha valido también la conservación, el estado de conservación en el que se encuentra y todas las prácticas de sustentabilidad y de protección que hacemos en Mayacobá, ha valido que tengamos reconocimientos. El campo de golf está certificado como santuario cooperativo por Audubon Internacional, de los cuales solo dos campos de golf en México tienen esa certificación, entonces nosotros somos uno de ellos, por las diferentes prácticas que se llevan a cabo específicamente en el campo de golf, que son conservación del hábitat y la fauna silvestre, la fauna que anda libre, no intervenimos absolutamente en nada, ellos se mueven a tu gusto, trabajamos con un veterinario que si en algún momento hay algún problema con la fauna, que muchas veces entre ellos se llegan a pelear, se lastiman, el veterinario se lo lleva, lo cuida y posteriormente lo liberamos. Se lo regresa a su entorno natural. Se le regresa a su entorno natural. ¿Sabes que en España quien hace una buena gestión del tema medioambiental se les otorga un premio que se llama la madera verde? Es una forma de decir que, bueno, pues que tú estás cuidando el entorno, ¿no? Claro. Mayacoba lo cumple, lo cumple de sobra. Estamos aquí en un paraje, desde que entras a la finca es espectacular. A esas 250 hectáreas, el campo, de verdad que cuando veamos muestras del plano se ve que el campo está integrado, pero sin dañar absolutamente nada, porque se respeta el bosque, se respeta el manglar, hay hoyos que llegan hasta incluso a la zona de la playa, que lo veremos luego. Y la verdad es que, Carmen, muy agradecidos, muy agradecidos por esta buenísima explicación. Nos sentimos aquí en vuestra casa perfectamente atendidos. Y ahora lo que vamos a dar es que nuestro compañero Mariano Puerta nos dé unos consejos que a ustedes, seguro que les van a interesar muchísimo. Un saludo. Escuchas Coaching Golf Radio. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito, un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700, Gran Hotel Guadalpín Banús, en la Playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Cabanillas Golf. 18 hoyos, 18 retos, 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. ¡Te esperamos! www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por email antilla arroba century21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Qué interesante lo que acabamos de oír de Mayacobá. Y ahora tienes a otra señora que nos va a comentar más cosas. Pero yo tengo que hacer una mención especial aquí. Alguien que siempre nos apoya desde... ¡Buf! Desde muchísimos tiempos atrás. El Dublín. El Dublín House en Guadalajara. Un restaurante estupendo. Estoy seguro que tú estás disfrutando de muy grandes restaurantes. Pero aquí en Guadalajara hay dos extraordinarios. El Dublín House y la carrera. Merece la pena que lo visitéis. Cuídense. Volvemos ya mismo, ya mismo, tras acabar Pedro. Nada, Mariano. Aquí seguimos tras esos consejos fantásticos que has dado. Y sé que te da envidia, pero me encuentro en Mayacobá. ¿Con quién? Con Mildred Gorostiza. La responsable de que esto funcione en todas las ventas, en toda la comunicación. Nos ha atendido fantásticamente y quiero que nos cuentes qué es Mayacobá. Gracias, Jesús. Bueno, Mayacobá, ya lo compartió Carmen un poco el behind the scenes, detrás de cámaras. Cómo funciona, qué es. Pero bueno, yo te quiero platicar un poco más la experiencia. La experiencia de venir a Mayacobá. Mayacobá tiene una oferta en hotelería increíble. Tenemos cuatro hoteles de súper lujo. Te lo voy a decir en orden alfabético. El Andás Mayacobá, que apenas abrió en diciembre de 2016. Más reciente. Es el más reciente. Es un poco más joven. Tiene mucha frescura. Mucha frescura. Muy jovial. Es un hotel muy divertido para parejas, familias, convenciones. Luego tenemos el hotel Banyantree, que es una cadena asiática. Banyantree en los premios, por ejemplo, de Travel Unleisure 2017 ganó con el mejor spa de México. Entonces es este... Señores, vengan a darse unas aguas. No, y tienen a sus terapeutas son tailandesas. Entonces, bueno, el spa es increíble. Y bueno, obviamente el servicio, esa fusión asiática con mexicano es un súper hotel. Después tenemos a Fairmont Mayacobá, que Fairmont es una cadena canadiense. El Fairmont tiene unas instalaciones para niños y familias increíbles. Vienen muchas convenciones, muchos grupos. Es el hotel más grande, el que tiene más habitaciones. Y después, como último, te digo en orden alfabético, para no restar la importancia a ninguno, es el Rosewood Mayacobá, que también en los últimos premios de Travel Unleisure ganó como el mejor resort en México. Este, con un servicio increíble, ¿no? Entonces, este... La verdad, en cuanto a hotelería, hay para todos los gustos, para todos los sabores, tamaños, este... Y todos tienen su personalidad. Entonces, bueno, eso es como hotel, ¿no? Y bueno, algo que une a los cuatro hoteles es justamente el campo de golf. Esta joya. Esta joya, diseñado por Greg Norman. Son 18 hoyos. El campo abrió cuando empezó Mayacobá, en 2010... Perdón, en... Sí, en 2006. Este... Fue cuando se abrió al público. Y desde entonces llevamos, por ejemplo, este va a ser el 12º torneo de PJ Tour que se lleva a cabo aquí. Que el OHL Classic fue el primer torneo de PJ Tour que se llevó a cabo fuera de Estados Unidos y Canadá. Entonces, la verdad, fuimos el primer torneo de PJ Tour en México, el primer campo con un torneo de PJ Tour aquí. Entonces, obviamente, la calidad del campo, el mantenimiento, este... Todo es de primera calidad como todo. La locura que lleva un torneo de esta categoría. Sí, exacto. Vienen 132 jugadores de diferentes partes del mundo a competir. Este... La bolsa es de un poquito más de 7 millones de dólares. Este... Obviamente, tiene una transmisión a nivel mundial. Entonces, Mayaková con eso también tiene... Todo el mundo lo puede ver desde su casa, ¿no? De World Channel, ESPN, de todas las... Es de jardín. Es... Es nuestro jardín. Es un jardín. Es nuestro jardín trasero. Es el jardín de la casa. ¿Cómo es la locura de un torneo? Cuéntanoslo, unas pinceladas. Porque tú has estado unos cuantos años currándote este trabajo. Sí, tuve la fortuna de trabajar seis meses organizando... Bueno, como parte de la organización del torneo PJ Tour. Si se requiere una logística increíble, todo el mundo cree que... Bueno, pues nada más es una semana, no, no. Son 365 días de trabajo intenso para organizar no solamente los espectadores, los jugadores, los hoteles, patrocinadores, pero el público en general, el público que viene y el público que lo ve desde la casa. Entonces, es este... Bueno, para Mayaková es el evento del año, ¿no? Es el evento que une a todos, en donde vienen de diferentes partes del mundo a quedarse aquí, a disfrutar un torneo de este nivel. ¿Qué hoyos emblemáticos se va a encontrar un jugador que esté en España ahora mismo viéndonos, o en Argentina, o en Inglaterra, o en Alemania, y diga... Guau. ¿Qué me están presentando aquí? ¿Qué hoyos son los emblemáticos? Mira, la verdad es que todos los hoyos son únicos. Ya, 18 hoyos, 18 hijos, los 18, exacto. Los quieres a todos. Los 18. Pero si te pudiera decir, digamos, los favoritos, obviamente el hoyo 1. El hoyo 1 que es con el que empiezas y llegas al campo y te encuentras con un cenote en el medio del fairway que nadie se lo cree. O sea, es la trampa de arena o la trampa más, el hazard más difícil de todos, ¿no? Espero que nadie caiga ahí porque una vez que para salir de ahí está un poco complicado. Pero es muy imponente el hoyo 1 porque es cuando empiezas y te encuentras con esta majestuosidad que también caracteriza a la zona del sureste mexicano, que son todos los cenotes. Entonces, bueno, empiezas por ahí. Y luego en el hoyo 15, así como vas llegando a la mesa de salida y lo primero que ves es un hoyo espectacular, mantenido increíble con el mar Caribe. Entonces, tienes, es un hoyo muy difícil, es un par 3, pero por estar junto al mar Caribe también es un reto porque te puede distraer un poco la bonita vista, pero el viento que viene del mar, claro, entonces no es tan fácil como se ve. Entonces, digamos que esos dos, te digo, todos son únicos, pero esos dos tienen unas características naturales especiales. Sepan que los vamos a probar luego. O sea que yo veré ese hoyo 3 par 3 a ver cuántos golpes se necesitan realmente para realizarlo. Y cuéntanos, porque cuidáis mucho el medio ambiente, cuidáis mucho el reciclaje, muchos hoteles, la gente piensa muchos hoteles, mucho desparrame y sin embargo vosotros recicláis todo. Todo, absolutamente todo. Te digo, Carmen les platico un poquito más a fondo de eso, pero bueno, Mayacobá y a nosotros como empleados nos hacen tener ese tipo de responsabilidad y de conciencia. Por ejemplo, todos nuestros residuos, nosotros mismos en oficinas reciclamos todo lo que tenemos, papel de aluminio y se lo llevan a reciclar. Todos los residuos orgánicos, por ejemplo, tanto de los huéspedes o del staff, o todas las obras se donan a una granja y entonces para alimento de esta granja y crear productos orgánicos. Entonces realmente todo tiene un ciclo, no hay desperdicio, se trata de utilizar todo lo más posible y tener ese tipo de conciencia, que es lo que estamos creando con el staff y lo que le reflejamos también al turista. Yo he llegado esta mañana aquí y solo por el hecho de llegar ya se te pone la piel de gallina. Estás llegando a la cuna del golf, del Caribe mexicano, evidentemente con una propiedad que en su día siempre, pues bueno, muy vinculado a España. De hecho, señores, quiero que sepan, luego ahora lo veremos, que en el centro de la cancha de prácticas ondea, en el centro entre las banderas mexicanas, ondea la bandera española, ¿no? Que eso es un lujo para todos nosotros, ¿no? Exactamente. Y la verdad es que aquí nos sentimos muy queridos, pero ¿por qué tienen que venir ya decididamente todos los jugadores que nos están viendo ahora mismo? Bueno, este es un resort único en México. Me atrevo a decir que he conocido muchos lugares, muchos campos de golf, pero este es único. La experiencia, el servicio que te dan, las instalaciones, bueno, el clima, la calidez del trato mexicano. Como era esta mañana. Sí, claro, esta mañana. Estábamos aquí, cayó el diluvio, pensábamos que no podíamos grabar, que no podríamos practicar juego, y de repente ha quedado un día fantástico. Sí, bueno, estamos en el Caribe, entonces todo puede suceder aquí. Un día está lloviendo, pero luego sale el sol y es un día espectacular. Entonces, aquí se puede disfrutar la playa, el golf, además aquí en Mayacobá no solamente son los hoteles y el campo de golf, tenemos muchas otras actividades. Hay kayaks, hay comunicación entre los hoteles por medio de lanchitas, y entonces te llevan a un recorrido eco turístico, donde te enseñan todos los animales, te explican, y además tenemos las canchas de tenis, canchas de pádel, arquería, kayaks, hay infinidad de actividades para hacer aquí en Mayacobá. Entonces solo nos queda una cosa, mira ahí y dile a todos los que te están viendo que este es su destino. Sí, espero poderlos recibir aquí en Mayacobá, nos encantará hasta la gente que no juega golf, hay actividades para toda la familia, para todo tipo de gustos, y esperemos que nos visiten muy pronto. Mariano, que lo sepas, te dejo porque me voy a jugar al golf. Vale, da consejos. Gracias. Oye, extraordinario todo lo que estamos oyendo, me está encantando el programa, teníamos que haber estado juntos, has tenido muchísima suerte de irte tú para allá, bien acompañado por lo que pude ver, y la verdad es que sigues bien acompañado allí. Pero bueno, si quieren disfrutar de unas magníficas posibilidades de acompañamiento y de estar en cantidad de eventos deportivos, hagan el favor de venir a Guadalajara. El ayuntamiento es depositario de la Ciudad Europea del Deporte 2018, con centenas de eventos deportivos a lo largo del año que merecen la pena. Se lo aconsejo, vengan por favor, vengan a Guadalajara a ello. Mariano, tras esos consejos que has dado, ¿sabes con quién me encuentro? Me encuentro aquí en Mayacobá, en la cancha de prácticas, con Diego Basin, que es el director de la escuela, y la verdad es que tiene una tecnología increíble. Así que, buenas tardes Diego, y cuéntanos, ¿qué se va a encontrar el jugador amateur que venga a aprender contigo? Bueno, buenos días Pedro. Estamos aquí en la escuela de golf de Jim McLean, la mejor ranqueada en Estados Unidos, y la única en México, que está en Mayacobá. Y bueno, aquí en la escuela contamos con la más alta tecnología para mejorar su swing. Tenemos un Trackman y el JC Video System, que es para analizar el swing en cámara lenta. Quiero que sepas Mariano, y todos los oyentes, que a mí me han analizado, y la verdad es que es un disfrute, porque te va poniendo, y luego, ¿sabes con quién me ha comparado? Con Tiger, claro. A mí me hubieran quitado la licencia seguro. Pero, el cliente vuestro que viene, después, ¿qué intenta? ¿Qué necesita? ¿Juego largo, juego corto, pad? Bueno, realmente el golf es un juego de cuatro áreas. La área más solicitada en las clases es el área del juego largo. Pero también tenemos el juego corto, el juego mental, y el manejo del campo. Pues muy bien. Y luego, con todos esos consejos, ¿sabes lo que vais a conseguir? Bajar vuestro handicap. Así que, venid aquí, a Mayacobá, ponedos en manos de Diego, y seguro que vuestro handicap va a bajar al menos tres puntos. Muchas gracias, Diego. Un placer. A ti, Pedro. Muchas gracias. Escuchas Coaching Golf Radio. Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús, un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del Boulevard Gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad, amplias terrazas, impecable servicio, música en vivo, parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la playa del Rodeo, Nueva Andalucía, Marbella. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El best-seller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad. Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e e-book, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés. Y en la tienda de Coaching Golf. www.coaching-golf.es ¿Necesita desarrollar su idea de negocio? ¿Aumentar sus ventas? ¿Internacionalizarse? ¿Exportar? Puma 4 es la solución. Somos una consultoría de alcance global con sedes en España y Colombia. Nuestro equipo experto con más de 20 años de experiencia hará de su proyecto una realidad. Para más información y contacto, puma4.com, el 4 con número. Del fútbol al balonmano, de la natación al tenis, del karate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara, Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala, Ayuntamiento de Guadalajara. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. A ver, Pedro, tú estás ahí disfrutando, has estado disfrutando, porque ya estás aquí de vuelta y tenemos los programas. Y lo vamos a enseñar a todo el público que nos sigue. Ya has estado nada más que en Mayacobá y en Puerto Cancún. Dos campos extraordinarios. Pero yo tengo que mencionar algo. Tengo que mencionar algo. Puerto Cancún, Mayacoyá, Mayacobá, México, unos hoteles estupendos, unos campos de golf estupendos, pero en España también estamos bien. Hotel Guadalpín Manus. En Puerto Banus. En Marbella, Nueva Andalucía. Tres restaurantes. Jatame, La Brasserie y La Tratoría del Mare. Merece la pena visitarlo. Y oye, Pedro, tú y yo tenemos pendiente jugar en varios campos de España, pero también nada más y nada menos que en Cabanillas Golf. Un campo que a mí me apasiona, que soy socio y demás, y que me encanta ir con las personas a jugar y compartir. Un buen sitio. Sigue, ahora cuéntanos, cuéntanos todo lo que quieras de Mayacobá, que sé que tienes ahí gente estupenda que nos va a encantar. Cuídate, volvemos. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. También están, evidentemente, todo el real estate que hay allí, que es digno y necesita ser mencionado. Pero bueno, Centro 21 Antilla, con sucursales en todo el mundo y específicamente en Madrid, donde nos encontramos o en sus proximidades, en Guadalajara, le va a poder resolver el tema en Madrid, en Guadalajara, en Marbella y en Barcelona. ¿Cómo no? Cuídense, volvemos ahora mismo. Hola, un gusto. Dos personas que han jugado hoy de escándalo. Yo he jugado bastante peor, pero me han cuidado entre los dos. Más o menos. Y quiero que nos cuenten qué se va a encontrar la gente cuando viene aquí, a Puerto Cancún. Alejandro, cuéntanos. Se van a encontrar con un campo en óptimas condiciones, espectacular. Un reto formidable para cada jugador. Realmente, el campo que tenemos aquí tiene todo lo que un gran golfista busca. El visitante fundamental que viene a jugar aquí, que es un cliente americano por proximidad, un cliente local de México, ¿quién viene más? Tenemos más locales, más rondas de locales en este campo y un cierto porcentaje de extranjeros, de gente de fuera. Estamos viendo que está en pleno desarrollo la zona, con una marina espectacular. Hemos visitado dentro de los lagos que tienen, tienen lagos naturales, donde hay incluso cocodrilos y de verdad que es un placer. Y luego tenemos también con nosotros, no sé si decir a nuestro amigo Óscar, al Óscar mexicano, que todos conocéis del mundo del golf, pero que él realmente es Juan Carlos y que también nos ha dado un fantástico día de golf. Y quiero que nos cuentes, Juan Carlos, por qué tiene que venir la gente a jugar a golf aquí, a Puerto Cancún. Claro que sí, con gusto. Nosotros en Puerto Cancún tenemos la filosofía de divertirnos, jugando golf, hacerlo alegre, hacerlo divertido. Y como tú pudiste ver, es un campo que se presta mucho para jugar. Los fairways, las calles son amplias, no es muy angosto, te permite tener ciertos fallos y que la pelota siempre esté en juego. Los greenes son amplios, con buena velocidad para poder ser agresivo y disfrutar la ronda. Tenemos paisajes espectaculares, como el que está atrás de nosotros, con vista al mar. Tenemos mangle, tenemos varios retos y el campo es hermoso, es fabuloso. Tenemos un área de práctica espectacular de más de 400 yardas. En fin, tenemos un muy rico restaurante, tenemos buen servicio. Acabamos de probar, acabamos de probar, porque estamos grabando después de haber comido, que lo sepan. Sí, es muy bueno. Pero sin alcohol. Muchísimo alcohol. Sin alcohol. Cero alcohol, nada de eso aquí. Eso al rato. Y el cliente, cuando os demanda clases de golf, ¿qué tipo de clase os demanda a vosotros, que sois los profesionales del club de golf? Bueno, regularmente la gente busca perfeccionar su driver, porque necesitan comenzar en este campo en fairway. Después de eso, realmente, todo lo demás es diversión. Buscar, ya se me trabe. ¿Diversión? Sí. Bueno, está bien. La diversión es la que hemos tenido hoy. Sí. No hemos parado de divertirnos, ha sido una ronda propicia. Muy amena. Y sí que les digo que también me voy con alguna bola menos de las que llegué. Quiero que lo sepan. Eso es lo que dicen, que no entra en juego, sí que tenemos. No es bola fuera, es una docena. Pero la verdad es que el paraje es espectacular. Las locaciones que tiene este campo son increíbles. ¿Estáis muy cerca de Cancún? Sí, estamos prácticamente en la ciudad, en el centro de la ciudad. La gente, los locales, los cancunenses, pues están a 3-4 minutos de su oficina, lo cual nos ayuda mucho a nosotros, porque, pues, vienen a jugar muy temprano por la mañana y a las 9 de la mañana ya están en su oficina trabajando. Entonces, este, o en la tarde, ¿no?, trabajan por la mañana y en la tarde vienen a jugar. Entonces, eso nos ha ayudado mucho con el mercado local. Como les comentaba, Alejandro, hemos ido creciendo poco a poco con los extranjeros, americanos sobre todo, y se está volviendo un campo, pues, de los favoritos, la verdad, aquí en Cancún, tanto para los locales como para los extranjeros. Sí, realmente, persona que viene a visitarlo se queda fascinado con el campo. Y, de hecho, algo que hay que resaltar, tenemos mucho, mucho turista español. Claro, aquí al aeropuerto de Cancún llegan en torno a 10-12 vuelos a la semana. Claro. Entonces, muchos serán jugadores de golf. Por eso, muchas de las personas que nos están viendo ahora se estarán planteando, en mi próximo viaje a Cancún, tengo que marcar ahí con una crucecita, visitar Puerto Cancún. Puerto Cancún, realmente. Aquí los esperamos, claro, con gusto. Y luego, contarnos algo más. El entorno. ¿Qué tiene el entorno? Con un servicio hotelero, con un servicio gastronómico, muy cerca de la ciudad. Al estar tan cerca del centro de la ciudad, tenemos la facilidad y la cercanía de los restaurantes más tradicionales de Cancún, donde pueden comer mariscos, cortes de carne, comida yucateca, que es como la comida tradicional de esta zona. Que ya me quedo, que me quedo otra vez. Muy buena, por cierto. Que nos tenemos que quedar otra vez. Sí, tiene que ser una visita más amplia. Más larga, ¿no? Más tiempo. Sí, un par de meses. Mariano, un par de meses. Vete buscando patrocinadores. Un par de meses. Claro. Y, pues, también tenemos la zona hotelera, donde es prácticamente, por su nombre, donde están todos los hoteles, todo el desarrollo turístico de Cancún. La verdad es que, desde que llegas aquí y ves este magnífico puerto deportivo, ¿no? Con estos pedazos de pepinos de yates, pues esto ya habla un poco del nivel que tiene la zona, ¿no? Sí. ¿Ese es el nivel que marca vuestro visitante habitual? Sí, regularmente tiene un... ya no sé qué decir. Mira, Puerto Cancún es un desarrollo muy exclusivo. Como tú lo viste, dentro del campo de golf hay un fraccionamiento con casas muy grandes. Sí. Con yates, con barcos propios. Entonces, el desarrollo lo que te dice es exclusividad. Sí, de hecho es lo que se vende. Tanto las casas como los condominios que tenemos del otro lado, es una zona de vivienda muy exclusiva, donde la plusvalía del campo de golf ha sido muy, muy fuerte, ¿no? Además, casi todo, nos comentabais antes que casi toda la gestión tenéis algunos socios que están durante todo el año, ¿no? Así es. Socios del club. Y luego tenéis otra serie de personas que vienen y pagan Greenfield como en un campo comercial, puro y duro comercial. Sí, exactamente. Tenemos mucho mercado, el turístico, la gente local y el socio. Atacamos a todo tipo de clientes para que todo el año estemos con rondas fijas. Luego ellos tienen rondas de torneos, que más o menos nos contaron que tienen un par de torneos al mes, menos ahora junio, por ejemplo, que casi se van a casi un torneo por semana, ¿no? Así es. Lo cual hace muy agradable que la gente del entorno lo que quiera venir es a jugar las pruebas también, un poco para medirse cómo está su hándicap, cómo... Pero aquí hay hoyos que te sacan los colores. Sí, exacto. Sí, sí. Sí, de hecho nosotros también tenemos una gira propia, la gira Puerto Cancún, que son... se basa en varias etapas donde calificas a una final. Los mejores 15 jugadores pasan a la final y ya el ganador del torneo por cada categoría se lleva una membresía por un año. Bueno, pues la verdad es que estamos muy agradecidos, quiero que sepáis que estamos muy agradecidos, Mariano, que lo sepas, muy agradecidos del trato que hemos recibido de Alejandro, de Juan Carlos, pero de verdad, muchos de los que nos vais a ver en España vais a pensar que es Óscar el que está con nosotros, pero no, de verdad. No lo conocemos por un fuerte abrazo. En España. Se quedó a trabajar. Se quedó a trabajar. Yo disfruto y él trabaja. Eso es. El doble suyo disfruta y Óscar trabaja. Porque lo cierto es que, bueno, pues estar aquí, de verdad que ha sido un privilegio, os estoy tremendamente agradecido. Un placer estar aquí. Nos hemos sentido tratados como en casa, quiero que lo sepáis, exactamente igual que en casa. Y Mariano, como sé que te da un poquito de envidia, cuéntale a todo el mundo unos consejos de esos que das tú y que siga el programa. Un saludo desde aquí, Puerto Cancún, para todos. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad. Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas, cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es Juego Interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Me parece muy interesante, tenemos que repetir, pero esta vez me voy yo y tú haces las menciones. ¿Te parece? Mira, una de las que te tienes que aprender. Mi negocio web. Si tiene usted unas redes, si quiere usted unas redes en condiciones que le viralicen, le coloquen y le posicionen en internet, mi negocio web. Con ellas va a vender, va a vender muchísimo y evidentemente va a necesitar una web si no la tiene. Mi negocio web. Si necesita vender aquí, tener una mención en este programa o en estos programas, o claro está, o una cuña o un vídeo locutado, por favor contacte con mi negocio web que se lo van a realizar y hacerlo perfectamente. Además, yo siempre les cuento una cosa, yo tengo una empresa, Coaching Golf Radio y Televisión tiene una empresa, Coaching Golf. ¿A qué nos dedicamos? A Coaching jugando al golf. Pues sí, hacemos sesiones de Coaching jugando al golf para deportistas, ejecutivos, cualquier persona que lo quiera hacer jugando al golf. Pero usted no lo quiere jugar al golf porque quiere hacerlo en el salón de su casa. Juego interior, somos los mismos y también tenemos un desarrollado, un método para ello. Pero que lo quiere hacer en su despacho, juego interior también se lo va a resolver. O que lo quiere hacer aquí en la carrera o en el Dooling House, juego interior también se lo va a resolver. Vamos a seguir viendo la magnífica entrevista de Pedro. Cuídense, chao. Mariano, para ti y todos tus oyentes, aquí con mucho pesar acaba nuestro periplo del golf mexicano en este fantástico campo de Mayacobá, sede del OHL, del PG y del circuito americano. Nos ha sorprendido gratamente, hemos estado atendidos y nos han cuidado de una forma muy, muy especial. Quiero agradecer primero en el mismo orden y no por importancia a Carmen Sarmiento, que fue la persona responsable de temas medioambientales, que nos lo explicó de una forma fantástica. A Mildred Golostiza, que es la directora comercial y hace que todo esto funcione haciéndote sentir como en casa. A Diego Basín, que estuvo intentando analizarme el swing y no sé si me lo corrigió o no, pero hoy la vuelta ha sido de un resultado fantástico. Y, cómo no, al director de su escuela de golf, a David, que como a mí nos corre a los dos, sangre y cántabra por las venas y que estaré encantado de verle cuando regrese a Santander de vacaciones. Seguido, hicimos una segunda visita a Puerto Cancún también, donde Alejandro y Juan Carlos, los dos profesionales del campo, nos trataron increíblemente bien. Jugamos una ronda con ellos y disfrutamos muchísimo de Puerto Cancún. Así que todos los jugadores españoles que quieran disfrutar de golf en Ribera Maya es muy recomendable. Tienen una gran oferta de campos, pero señores, aquí hemos pasado días increíbles de golf disfrutando. Nos hemos sentido como en casa, nos han cuidado fenomenal. Para todos ellos, gracias, gracias, muchas gracias. Y para ti, Mariano, decirte que me busques otro destino turístico de golf, porque quiero irme ya. En cuanto que llegue a España, cambio las maletas y me quiero ir ya. Un saludo para todos y a disfrutar. Gracias. Oye, Pedro, gracias por volver a España y traernos todo esto, que yo estoy seguro, señoras y señores, que les va a encantar. Y aquí lo han visto. Ha sido una maravilla. Merece la pena visitar ambos campos de golf. Y a Pedro le vamos a tener más aquí, porque va a colaborar Pedro Martínez cada vez más con nosotros. Bueno, si él quiere, y yo espero que sí, porque es amigo mío personal y nos llevamos de maravilla. Y además coincidimos en todo. Y ya han visto que está muy cercano a las ideas que tenemos en estos programas. Por cierto, una idea. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Nunca te acuestes sin un sueño ni te levantes sin una esperanza. Ese libro lo escribí yo. Tengo otros dos escritos, pero no hay manera que los acabe. A ver si este verano lo consigo. Pero mientras pude ir leyendo ese libro, le va a encantar y tiene una idea muy clara y una manera de tirar, aunque las cosas estén muy mal de tirar para adelante. Cuídense. Chao. Hasta el próximo programa que será ya mismo. A Pedro no le van a ver, pero a mí sí. Chao, chao, chao. Escuchas Coaching Golf Radio. En el corazón de la Costa del Sol, Gran Hotel Guadalpín Banús. Un espacio privilegiado frente al mar. Ven a disfrutar del bulevar gastronómico del Guadalpín Banús. Restaurantes temáticos de máxima calidad. Amplias terrazas. Impecable servicio. Música en vivo. Parking gratuito. Un ambiente único para disfrutar en primerísima línea de playa. Reservas al 952 899 700. Gran Hotel Guadalpín Banús. En la Playa del Rodeo. Nueva Andalucía. Marbella. Cabanillas Golf. 18 hoyos. 18 retos. 18 experiencias. Un campo divertido, entretenido y cuidado. Situado en la zona centro de España a 25 minutos de Madrid. Los 9 primeros hoyos de calles anchas con significativos obstáculos de agua. Los 9 siguientes todo un reto para el jugador. Una jornada que le hará disfrutar tanto de la experiencia que estará deseando volver. Todo completado con una magnífica academia de golf, un estupendo pitch and pot, un entretenido campo de fútbol y una atractiva restauración. Te esperamos. www.cabanillasgolf.es Cabanillas del Campo. Guadalajara. España. Del fútbol al balonmano. De la natación al tenis. Del cárate a la gimnasia rítmica. En Guadalajara el deporte se vive con pasión. Todos los colores, todos los deportes, toda la afición. Guadalajara. Ciudad Europea del Deporte 2018. Disfrútala. Ayuntamiento de Guadalajara. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coaching-golf.es Century 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816 o por email antilla.centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla Creamos hogares Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de juego interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es Señor, ¿usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15, lo entendemos, sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar.